idas y vueltas del gobierno con las vacunas. A ver, veníamos contando, vinimos contando un poco cuál es el esquédulo, el plan que tiene el gobierno de vacunación de acá a mitad de año. Planean si se cumple este esquédulo, este plan que tienen a 25 millones de personas de acá a julio del 2021. ¿Qué pasa? Bueno, empezó a haber problemas con la vacuna de Pfizer, empezó a haber algunas declaraciones que empezaron a poner en duda la situación de la vacuna rusa, que es la vacuna a la primera que tendríamos acceso y demás, con lo cual está un poco, no sé. Yo tengo miedo de que estemos en veremos, muchachos, o sea, que estemos como en Pampa y la vía, ¿no? Bueno, hay una carrera mundial por las vacunas, hasta ahora, ¿qué sabemos? Hubo anuncios, los primeros anuncios referidos a la vacuna son de los primeros días de noviembre, cuando Alberto Fernández anunciaba que en diciembre iban a vacunar a 10 millones de personas. Estamos en diciembre. No, no estaría la vacuna. ¿Lo querés escuchar? Por favor, a ver, déjame repasar. Hemos recibido la posibilidad de contar con 10 millones de vacunas, o sea, 20 millones de dosis. Podríamos cubrir con las dos vacunas, la del día 1 y la del día 21, a 10 millones de personas, si todo va bien, sobre finales de diciembre, a partir de finales de diciembre. Finales de diciembre. Bueno, esas 10 millones de vacunas para, o mejor dicho, 10 millones de personas que son las que quieren vacunar desde finales de diciembre, empezó a mutar ese número, ¿no? Empezó a mutar y el gobierno empezó a hablar de, bueno, antes del fin de año llegarían dosis para vacunar a 300.000 personas, es decir, unas 600.000 dosis, son dos dosis las que requiere cada persona, con lo cual cambió un poco el discurso hacia las 300.000 personas que iban a ser vacunadas antes de que termine este año. También hay testimonio de eso. Los tiempos de entrega se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 300.000 dosis antes, de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes del fin de año, que durante enero tendremos alrededor de dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas, y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos previendo. Bueno, pero... Ahí lo escuchaban a Alberto Fernández, a presidente, hablar de 600.000 dosis para 300.000 personas antes de que termine el año. ¿Y? ¿Cuándo arrancamos? Bueno, ¿qué pasó? Ahí el primero en dar una declaración fue el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que básicamente dijo, hay que ver si llegan las vacunas antes del fin de año. Refiriéndose a la Sputnik V, fue el primero en poner en duda esos plazos, ¿no? Ese plazo de las 300.000 personas vacunadas antes de que termine el año. Después fue su par a nivel nacional, el propio Ginés, ayer, que dijo, estamos con un problema de logística, un problema con los aviones. Tal vez ese plazo no lo vamos a poder cumplir, pero habló justamente de los problemas que tienen los aviones. Acá hay dos matices. El primero, Norberto Dupeso hace un ratito nos estaba contando que estaba a punto de salir en próximas horas un avión de Aerolíneas Argentinas debidamente acomodado para poder ir a buscar. Esa es una pregunta que nos hacíamos con Sandra conversando entre nosotros en el día de ayer, pero como si se fueron a buscar respiradores, se fueron a buscar test, se fueron a buscar un montón de cosas con vuelos debidamente acomodados. Está bien, está el tema de la refrigeración, pero no parece tampoco que sea un problema de logística terminal. ¿Por qué no se podría disponer de aviones que están parados, no están en pleno uso? No están en uso, claro. No se está viajando tanto. Punto uno. La otra pregunta, confieso ser ignorante, ¿por qué no puede un Hércules de la Fuerza Aérea ir a buscarlo? ¿Hace viajes tan largos? ¿Puede, no puede? La verdad es que no lo sé. Están disponibles. No lo sé. Seguramente sea un tema de autonomía del combustible de más de los aviones o capaz de la cantidad de escalas que requiere. Lo cierto es que el gobierno con aviones de aerolínea ha hecho viajes largos. Y esto que vos contabas, Pepe, recién y Sandra, los viajes a China para comprar insumos fueron varios aviones. El gobierno le puso un tono épico también a esos vuelos. Lo cierto es que ahora hay, después de las declaraciones de Ginés de ayer, hoy conocemos, como decían recién con Norberto Dupeso, conocemos que hay vuelos programados que van a estar de vuelta en Argentina, en teoría, el 23 de diciembre.